Con más de 120.000 copias vendidas, hoy, aquí, con los Taxi Boys, canta el señor Walter Olmo. Hace Taxi Boys. La ciencia todavía no puede explicar ciertos enigmas de la naturaleza. Por ejemplo, que hoy vino Walter Olmos y las minas le gritan belleza. Marcelo, vos seguro te habrás enterado que un japonés ha llegado a boca. Yo creo que podés tener muchísimas chances de mandar a tocar estos dos marmosas. Muy amable. Por lo que yo te quiero tendré que acostumbrarme. Cuando vos naciste es lo que decía tu madre. Walter, vos sos un artista popular. Popular, explícanos entonces por qué te trajo un celular. Mis canciones le encantan a todo el mundo, a madres, padres y a los niños. Los pibes te adoran porque creen que sos actor del planeta de los sirios. De morada, con esto del cuarteto se te ve muy chocho. Debes estar mojando muy seguido el distocho. Al enviado de Bush te regalé mi CD. Ahora sí que se va al carajo el riesgo país. Fuerte el aplauso para el señor Walter Olmos, que va a estar cerrando con su música el programa de hoy. Bienvenido, Walter. ¿Cerramos el programa de hoy cantando? ¿Cómo van a ustedes? Bien, maestro, todo muy bien. Bienvenido. Nosotros para la hinchada de San Lorenzo. ¿Hinchada de San Lorenzo, Walter? No, no de Boca, pero ella hace el tema. ¿Y de qué está Fónico se empataron 0 a 0 con Cerro Porteño? ¿Cómo está Fónico, sos hincha del Milan, que metió 5 ayer en una... ¿Se quedaron todo Fónico? 0 a 0 con Cerro Porteño. Bien, le mandamos un saludo, está bien. Gracias. La gente de Garbarino, Walter, mirá. Para las enamoradas también. Para las chicas allá, que es fans club de Walter, están todas las chicas enamoradas ahí. Mirá, una súper oferta solo hasta mañana de Garbarino. Te la vamos a dar a vos. 379 mangos, esta heladera con Freezer Coventry. Para vos, ¿tenés heladera? Eh, no, no. ¿Y qué hacen? Yo ahora me tengo que comprar mi casa, mi primera casita acá en Buenos Aires. Y va la heladera para la casita de Walter Olmos. Bravo. ¿Tenés videocámara? No, no tengo. Y una videocámara digital, son el regalo de Garbarino. Sí, parceiro. Quiero decirte que todo lo que se hable en contra tuya, todo el problema, que sepa que es el único tipo que hace divertir al país y que le hace reír a toda la gente por la situación económica en que estamos. Es solo un único tipo que hace. Gracias, maestro. Walter Olmos, que va a estar cerrando nuestro programa. ¿Qué dice Gonzalo? Un teléfono quiere mandar. Después hablamos, después pensamos, tomo un café. ¿Qué dice Gonzalo? Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. Hasta las 11. ¡Golmos y Waterpolo! ¿Quién es? ¡Cantan acá en el cierre del programa! Pero para, ¿este quién es? ¿Este gordo quién es? No sabes lo que es tener que andar así Haciendo mi cuartetero Cuando me gusta Britney Spears Trajiste otra vez a este pibe Comete en el bronca a mí ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Sí! No sabes lo que es Tener que andar así Bancándome a este grasa Me quiere imitar a mí Me quita desde colegial Y baila tu tulín tulín ¡Ahí va, ánimo, ánimo, ánimo! Dicen que vos sos El minito del cuartetazo Será porque como amigo Te corren a huevazos Por la panza más que el Walter Olmo Vos sos Walter Mondongo Por lo que yo te quiero A este imitador En vez de compu Conseguile un besón por mi yo Por lo que yo te quiero Te hará de color de anoche Toma acá Tener los dos pesos Por haberme cuidado el coche Por lo que yo te quiero Decirle a Salomone A mí no me hagas la gran Rucau Yo no acepto patacones Fuerte el aplauso En este cierre del programa Gracias Walter Pedido disculpas para Junín y Alberti Es que anoche no pudiste estar Ya vamos a reprogramar la gira Me dice José Luis Gonzalo Hoy me quería decir eso Gracias Walter Y felicitaciones por el éxito Marcel, ¿te puedo pedir un favor? Sí maestro Si no es mucho pedir Vamos a ver lo que pedís No, yo no pido nada Cosa digo usted Es que como yo me tipo Compré una casa Ya tengo la heladera Gracias Dio Max En vez de la cámara Yo tengo una cámara Deme lo que usted quiera Para la casa Para la casa Que se lo canje en la cámara ¿En vez de la cámara ¿Qué puede ser? ¿Una megabytes? No ¡Esto es barba! ¿Un juego de living? Puede ser No sé lo que usted quiera ¿Un qué? ¿Un lavarropa? Puede ser, sí ¡Sin te plazo! ¡Una linterna! ¿Eh? ¿Una qué? Una cámara por un lavarropa ¿Un lavarropa? ¿No le parece? No, un lavarropa ¿Y qué más? ¿Geladera también Esa tenés? No, esa es la idea Esa es la idea ¿En qué? ¿Una cocina? ¡Y una cocina también! ¡Qué grande! Gracias Walter Gracias ¿Qué queremos? Marcelo ¿Qué pasa? Me puede dar una dieta Una dieta para vos Gracias, gracias Walter ¡Nada más! ¡Gracias! Nos encontramos ahora, sí El próximo jueves A las nueve de la noche A ver quién se irá De la casa El gran cuñado el jueves Nada más Muchas gracias, sí Nos encontramos el jueves Que disfruten Linda noche Orvá, me recién Quedamos así Chau, hasta el jueves Chau, 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 chau Chau, chau, chau 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 Chau